Ante las amenazas en contra del IDES del resguardo indígena, Senú, en la comuna 3 de la ciudad se ha pronunciado la alcaldesa encargada, Francilena Álvarez. Efectivamente, del jueves de la semana pasada se genera un panfleto que llega a la vivienda de uno de los señores que integran el cabildo Senú, que es la gobernadora. Ella manifiesta su preocupación, tiene unas pretensiones allí que por temas de seguridad no vamos a divulgar. Sin embargo, se le ha brindado la atención, se activó la ruta que se tiene para estos casos y se le ha ofrecido varias alternativas. Ella está evaluando las mismas. La funcionaria ha asegurado que se brindan por parte de las autoridades seguridad ciudadana a todos los pobladores del puerto petrolero. Por el momento la Policía Nacional viene brindando toda la seguridad y todas las garantías para que, en temas de seguridad para ella especialmente, y pues ya la UNP también está haciendo lo propio de reforzar las medidas y está revaluando el nivel de riesgo que ella pueda presentar. Sabemos que es una problemática nacional. Estamos viendo impactados también nosotros en Barranca Bermeja con nuestros líderes. Espera el gobierno municipal que pronto se den resultados en las investigaciones que se adelantan por estas y otras amenazas conocidas en la ciudad.